Después de instalar el Iso Solar a la mami, decidí montar un sistema solar para mí. Desde 139 al mes, tranquilo. Y la familia, segura. Hace el switch a la energía segura con Iso Solar. Oye, mis amigos, si hay algo que a los boricuanos encanta, es un buen pan, mira, sobao. Pues gracias a Holsung, ahora podrás disfrutar de ese saborcito que te encanta con el nuevo pan sobao Holsung en rebanadas. De esta manera de comer pan sobao llegó para quedarse, porque sus rebanadas anchas pueden darle un twist infinito a tus recetas favoritas. Mira, sanduichitos de mezcla, un sándwich de jamón, queso y huevo. Mira, tú solo ponte a inventar que con este rico sabor, mira, está espectacular. Busca el nuevo pan sobao Holsung en cualquier supermercado. Holsung, la nueva manera de comer pan sobao. Yo voy a una pausa, pero vengo rápido. Este es Puerto Rico, gana, mira. A casa. Y lo llevo.